en los cálculos de tabla cómo los podemos definir o básicamente es el botón derecho sobre la métrica que queramos hacer y una de las opciones que nos da es cálculo de tabla rápido me diréis oye jose pero lo puedo hacer en la fórmula claro que lo puedes hacer en la fórmula pero si lo puedes hacer con dos clics mucho mejor no entonces tablo por ejemplo te da la opción de hacer estos tipos de cálculos vale por ejemplo vamos a hacer uno de estos dos no por ejemplo vamos a hacer la diferencia vale entonces para hacer la diferencia que vamos a hacer